de involucrar a tus contenciones. No entiendo por qué México sigue arriesgando así el balón cuando hay mucha gente de Canadá. Después del rebote, atención, aquí está Ovalle. Estas son las que está buscando, mano a mano, enfrentando a Rose. Le presenta el balón, la pone por el centro. Demasiada potencia, Nicole, que buscaba, fíjense, tocar apenas su primer balón en el partido. La pelota que escapa llega a territorio de De Angel, lo que tiene problemas, Ordoñez que presiona. Cuidado, porque ahora México suma a mucha gente en el ataque. La capitana también a tratar de meter ese balón en el fondo de la portería mexicana que defiende Stephanie Barreras. Allá viaja la pelota, primer poste, alcanza a desviar. Reflejos felinos, gatunos, por parte de Stephanie Barreras, estirando la mano derecha en una jugada llena de talento de Evelyn Vince, que destaca en el fútbol italiano. Y aquí pone a prueba la capacidad de reacción por parte de Barreras que alcanza a desviar. Aquí está la repetición en el servicio de Fleming y lo que hace muy bien Vince para rematar y mejor la arquera mexicana. Otra oportunidad, balón en todo lo alto. La Capi Bernal que alcanza a prolongar esa pelota. Kim Rodríguez hace el esfuerzo y lo va a ganar para México. De inmediato tiene ahí encima a Sadorsky, la del West Ham. Despeje que es a favor de Canadá. Balón profundo, cuidado con esta. Ya te echaron a Reina Reyes. Y entonces le mete velocidad. Ashley Lawrence que la lleva hasta el fondo. Y después aguanta, hace la finta, mete servicio, remate de cabeza. ¡Nos salvamos! El remate se fue apenas desviado. Pero nos salvamos porque Evelyn Vince no tenía cómodo ese remate. Zarela alcanza a hacer contacto, solamente raspe ese balón. Pero llegaron muy bien hasta el fondo. Sí, le hizo toda la jugada a Lawrence, ¿no? Que se va con la finta Reyes. Lo bueno para ella es que se levanta de inmediato. Pero ya el servicio era medido para Vince. Que no era sencillo porque era hacia atrás el remate. Lo hace antes de la marca. Eso sí, y se termina yendo, creo que de las más peligrosas, ¿no? Las más cercanas a Stephanie Barreras. Insisto, no ha sido tan exigida. Pero sí, cada uno de los ataques tiene cierto peligro el conjunto canadiense. Y aquí, por poco, y termina en el primer gol. Lo que acabamos de ver. Que hagan una buena jugada y que la definición sea de difícil descripción. Más power del equipo mexicano. Cuidado. Buena pelota filtrada. Se viene el disporo. La pelota que viene buscando puerta. Buen regreso defensivo. Aparece Luna en esta primera pelota. Pero filtraron gran pelota. Encontraron la espalda de la defensa mexicana. Aquí vemos el buen movimiento en diagonal que acaba haciendo para que saque el disporo. Y bien aparece la defensa mexicana. Primero con Greta tapando el tiro. La llegada que estaba teniendo Lacaz para que venga el tiro de esquina. Punta de la izquierda para Canadá. Ahí está la número 20. El rechazo mexicano que se tiene que multiplicar. La dejaron para atrás donde Fleming hace una finta y abre por derecha. Pueden poner la pelota en el área. Ya le pusieron altura. Hay dos canariense. ¡Remote! ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol de Canadá! Bucaran se levanta y entre tres mexicanas completamente sola por el testarazo. Canadá ya lo gana. 1-0 Zarela. Habíamos hablado de la buena marca Balón Parado con servicios que había hecho el conjunto mexicano durante la primera mitad. Aquí sí terminan fallando. Es un servicio que fue buscando siempre a esa zona, a ese número 3, que se mueve y ninguna de las tres que la rodeaban la termina siguiendo y queda frente a Luna, que es la menos alta, la que no le puede competir por arriba. Eso sí, qué buen movimiento de cabeza hace Bucana en la jugadora del Chelsea para marcar el 1-0 y también agarra, me parece, a Barreras afuera de su zona, ¿no? Por eso no puede reaccionar la arquera mexicana. ¡Buffer! Pues ya lo decía Sara, ¿no? Dos errores muy puntuales, el de la marca y por otra parte Stephanie Barreras. Me parece que la salida anterior ya había mostrado cierta inseguridad. La ayudan por ahí las zagueras para evitar el tanto en contra del equipo mexicano y en este está muy adelantada y tampoco favorece cuando intenta regresar. El balón ya estaba dentro de la portería. Mr. Peter, déjeme decirle, nos entregó grandes resultados. La tiene Camberos, la dejó para Jackie. Jackie, tiene que encontrar el perfil, le pegó Jackie para afuera. Grandes resultados, los primeros 11 partidos de México, ¿no? Donde no hubo derrota. No, muchos más. Muchos más, ¿verdad? Sí, fueron dos años invictas prácticamente. No, pero, ¿dónde se que el 11? Espérame. No me acuerdo, pero el caso es que nos entregó grandes resultados enfrentando a selecciones que demostramos que ha habido un crecimiento, pero ya que enfrentas a selecciones de un posicionamiento mejor, de una mayor envergadura, nos estamos metiendo en problemas complicados de siquiera marcar gol. Rayadas anunció a Celica Arce, ya la anunció, pero de Jimena no ha dicho nada. Ya pasó la pelota, ya viene Jackie, Jackie va sola contra el mundo, Jackie saca el zurdazo, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de México! Tenía que ser la maga, se perfiló, se plantó y le planta un beso a la pelota, digno de que Romeo y Julieta se pongan celosos. ¡Golazo de México! La maga empata el partido, uno por uno, precioso disparo por parte de la maga. Bueno, lo de la maga siempre es la diferenciadora en el terreno de juego, la jugadora que nos permite soñar la histórica de las Amazonas y ahora esto va contra dos, la conducción en la individual, la velocidad en la carrera saca el disparo y donde la colocan. Nada que hacer para De Angelo, Pedro López contenido en el festejo, pero la maga en una individualidad tenía que ser que cambiara y le diera el empate a México. Ahora se rompe el embrujo, rompan esas rascas, ya no está el cero y tenía que ser con un golazo de la maga. Tenía que ser con la jugadora más productiva, ¿no? Por parte de México en la era Pedro López, su gol número 12 con la selección en este lapso, con este entrenador y nueve asistencias. Es un golazo, ¿no? La conducción, cómo toma el balón y después con la pierna izquierda le termina pegando extraordinariamente bien para poner esto ya uno por uno y romper en 450 más o menos minutos la sequía de gol del conjunto mexicano. Ok, y la mentalidad sobre todo de Jackie Oval. Allá viene la jugada de Ordóñez, se puede meter al área, centro, que ya pasó al control de la maga, es el individual, le queda la pelota, la pelea con todo, buena cobertura, pedía a mano. Pero saben que creo que no, de primera me quedo con no, aunque la maga lo pide de manera intensa. ¿Quién quedó golpeada en el centro? No alcancé a ver quién, pero sí fue muy fuerte. Yo iba a decir que pare la jugada, fue de peligro para México, pero creo que sí le faltó el cuidar a las dos jugadoras. No sé si la de Canadá siga tirada, pero el golpe fue directo en el rostro de ambas. La verdad no alcancé a ver si era luna, no alcancé a ver bien si era luna por parte de México. No alcanzo a ver. Sí es luna, ¿no? Me parece que sí, sí es luna. La bandita. Sí es luna. Sí. Es que le dan directo al rostro. A ver si tenemos una repetición de esta última jugada. A ver, vamos a ver. Mano. Pega primero en el pecho, pero luego se le escurre el balón y con la mano lo mueve. Y mueve la mano, ¿ves? La mano la abre. No, es que sí la mueve, sí la mueve. Esa es penal. Sí, sí, porque sí la mueve. Se ayuda a bajar la pelota. Esta es una clara indicación de lo que muchas veces decimos, no importa que toque primero el cuerpo si después va la mano, porque aquí sí lo toca, pero ella después tiene la intención de abrirla y tocarla con la mano. Así que este era un penal en favor de México que no se acaba señalando. Pero aquí vemos el choque. Uy, no, es que sí. ¿Sabes quién entra fuerte? Es Luna la que acaba entrando fuerte. Pero bueno. Me moría. Salida a velocidad. Uy, Luna. Creo que se fue a cobrar Luna, ¿eh? Y creo que esto de Luna... Se quejó toda la banda. Esto de Luna es bastante equivocado. Creo que se va y se cobra la última jugada. Sí, bueno, por lo menos ahora si amarilla tenía que salir, ¿no? Pero lo de Luna es terrible, o sea, no tiene por qué hacer eso. Y maricarme reyes en el centro de la discusión. Mira, la va cazando. Ahí va por ella. Es amarilla, ¿no? Tampoco pueden hacer más, pero sí se equivoca, ¿no? Tiene que tener ese control de las emociones. Karen Luna, porque no sé en cuál se quejó, porque bien lo comentaste, en la que es el balonazo, ella es la que entra fuerte y el balonazo completo es un accidente. No sé qué otra jugada pueda quejarse de una como para esperar así premeditadamente a la rival. Un daño, ¿no? Ahí la va viniendo. Y esto es una agresión. Y la... Pues mira, si en algún momento decidiera tomarla como agresión y sacar hasta la tarjeta roja... Esto en un partido... Para lo que entiendo, hoy no hay bar, ¿no? Porque se hubiera revisado la mano y esta no se va a revisar. O sea, hay comunicación entre las árbitras, sí, pero se hubiera revisado esa mano. Esto en un partido oficial y con VAR es rojo. Tiene que aparecer Kass y después Nieto lo va a echar para afuera. La árbitra revisa su reloj y dice ¡Vámonos! Termina el partido. México y Canadá, uno por uno. Lo mejor sin duda, el gol de la maga. Sara Setú. Tico.